Si te hubiese conocido ayer, hoy tal vez serías mi mujer Y sabría lo que piensas, lo que sientes, y sabrías lo que pienso, lo que siento por vos Así como las hojas secas, caen del árbol sin volver Así también mis sentimientos, jamás volverán hacia ti Porque sería como yo ver sobremojado Porque en esta vida puedo ser tu única oportunidad Para amarte y quererte con toda intensidad Porque estar contigo duele más que la misma soledad Porque no puedo mirarte, ni tocarte sin quererte un poco más Así como el verano pasa, llega el invierno y se va Así también pasan los días en que quiero tenerte y te vas Porque tu vida como el sol con la lluvia se va Porque en esta vida puedo ser tu única oportunidad Para amarte y quererte con toda intensidad Porque estar contigo duele más que la misma soledad Porque no puedo ni mirarte, ni tocarte sin quererte un poco más Porque no puedo ser tu única Team Porque no puedo ni mirarte, ni tocarte sin quererte un poco más